La verdad que estamos muy contentos de poder lanzar esta tarde ya la convocatoria oficial para la cuarta versión de la Feria Internacional de Energía. Como gobernación venimos trabajando de la mano de las energías alternativas y una manera de impulsarla fue hacer este tipo de ferias que no existían en el país. Me complace estar acompañado de autoridades nacionales, de las empresas más importantes que están en el rubro energético. Vamos a tener tres puntos importantes en esta feria, vamos a lanzar la innovación que realmente lo tenemos en otros países y que está costando todavía que llegue al país, que llegue a Bolivia. Es muy importante la presencia de todos, de los ingenieros, de las empresas, de las instituciones para que sea un éxito como lo venimos haciendo porque esta feria sigue creciendo cada vez más.